Mmm, wow, wow, wow ¿Qué vas a ver? Ya me ha tumbado la vida Ya me ha tocado perder Y ahora que me encuentro arriba Yo no me puedo crecer Ya me ha tumbado la vida Ya me ha tocado perder Y ahora que me encuentro arriba yo no me puedo crecer No me puedo crecer, no me puedo crecer Yo no soy como usted Yo si me acuerdo bien, yo si me acuerdo bien de donde comencé Yo me acuerdo cuando no tenía nada, mi familia batallaba La pobreza me mataba, hice varias llamadas pero nadie contestaba Y fue donde yo me di cuenta, no existen los camaradas Abrí los ojos, no todos son como yo No me gusta echar en cara pero quien los apoyó, Simón fui yo El primero que contestó, luego hicieron su dinero Y creo que se le olvidó, lo dejo a Dios Porque él los ajusta, hoy que enero y me compró lo que me gusta Me vine a Estados Unidos a abrir ruta Hoy tengo a mi familia junta Ya me ha tumbado la vida, ya me ha tocado perder Y ahora que me encuentro arriba yo no me puedo crecer No me puedo crecer, no me puedo crecer Yo no soy como usted Yo si me acuerdo bien, yo si me acuerdo bien de donde comencé Un vato humilde pero comporte, hacer dinero ya es un deporte No hay competencia que se comporte, no hay ando más fresco que hasta el polo norte Y que soporten los que no cayeron, los que no tuvieron fe Hoy me miran paletos y no logré, yo avisé que iba a lograr lo que quise y lo logré Agradecido con el cuca y con el doble B Poca gente que quiere ver que, que te vayas bien y vayas pal frente Muchos envidiosos en corto se sienten, les tengo malas noticias hay billete Ya me ha tumbado la vida, ya me ha tocado perder Y ahora que me encuentro arriba yo no me puedo crecer No me puedo crecer, no me puedo crecer, yo no soy como usted Yo si me acuerdo bien, yo si me acuerdo bien de donde comencé Pues como no carnal, como no acordarme de mi matamoros querido perro El cana Polaris, el de la militar, ese mismo Y especiales saludos para el cuca, pa'l pepe Pa' mi esposa, para mi madre, mis tres reyes que tengo en casa Para mi padre el baldo, el halo de matamoros Que siempre está a la orden, al pie el cañón Pa' la tripa, pa'l chaparro, que está a la orden Para mis dos carnales, el Kike y el Diego Aquí andamos de nuevo, sobre es fierro El capitán del barco, se presenta en esa casa Hey If you fucking with me You fucking with the best Yo le voy a ganar el corito, ahora no, porque to' no el perro Brrrr, pa' Pero antes de eso Especiales saludos para mi suegro el palillo Y para mi compra el Freddy Y no puede palstar el huicho Ahora sí perro, ahí está el corito, entonces le Brrrr, pa' Ya me ha tumbado la vida Ya me ha tocado perder Y ahora que me encuentro arriba Yo no me puedo crecer No me puedo crecer, no me puedo crecer Yo no soy como usted Yo sí me acuerdo bien, yo sí me acuerdo bien De donde comencé